Tú tienes que salir, tú a la cola Ahí te pasa, eh A ver Corres a la cola, venga A ver, a ver A ver No, 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 no Tenéis que poneros a la cola e ir saltando a los delfila Oye, vamos al paliuelo que los dominamos mejor Al paliuelo que los dominamos mejor Sí, se acordarán del número No, no sé Yo ya me doy Al paliuelo Al paliuelo Tenemos el papel ¿Por qué va? A ver Tenemos que pasar Claro, pero así De un lado para otro De un lado para otro Así Pero tienes que pasar De aquí para allá No vale los tíos No, creo que no es la cola A ver Vamos a parar para arriba A ver Venga, salta No, más, no Venga Sí, al paliuelo Para ellos Para ellos Raúl, todos los pacientes A ver, no, más, venga Todos allí Detrás de mañana Venga 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 Entra por aquí Venga A ver Mucha más Venga Tienes que estar por aquí Salir por allí Y darte la vuelta allí Y darte allí para allá Así Para que pasen todos Aquí Así Una vez Una vez No, no, no Aquí Venga, dale Desde aquí Para allá Dale Ya le pongo yo Venga Empújale No Venga Ahora, ahora, ahora 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 Atrás Venga Atrás Venga Venga Ahí Venga 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 La última La última No Ahora la última Ahora Ahora ¡Venga! ¡Venga! ...de aquí para allá, ¡salud! Pero, mira, pero cuando estén en el suelo, en lo bajito, saltarla y salen. ¡Aquí mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Venga! Mira, por fin, y ahora no tienen que entrar, ¡hueguen! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Venga! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!